Señoras y señores, muy buenas desde FASA, desde estas instalaciones... ...o Memorial Sebastián Almagro. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este memorial. Tenemos a mucha gente que viene hasta aquí para conocer a los pilotos... ...para ver volar estos aeromodelos... ...y nosotros, como siempre, le vamos a llevar un cachito hasta sus hogares. Vamos a ver lo que da de sí este festival, este memorial Sebastián Almagro de Aeromodelismo. Esta es la de los guanelos de la calle, que nos va a llevar a la calle a la cima de España. ¡Gracias! 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 Aunque no lo parezca lleva una turbina que va girando por encima de las 180.000 revoluciones por minuto. ¡Gracias! Un precioso avión a escala, un vuelo muy real de esta y la versión se la utiliza en distintos ejércitos como entrenadores avalizados, donde se dedique su carrera en el ejército. ¡Guau! ¡Súquate, súquate! ¡Guau! 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 Un fuerte aplauso para los amigos Javier. Voluntamente tarde, precioso avión y, ¿cómo no? ¡Y luego sin luego que los hayan! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 modelismo memorial Sebastián Almagro, el octavo ya. Desde estas instalaciones de Grupo FASA les hemos llevado un trocito de lo que ha sido este festival, este memorial, donde hemos podido ver aeromodelos tan impresionantes como este en acción, en el aire, con unos magníficos pilotos y con muchísima muchísima gente, aficionados que han venido hasta aquí para ver lo que ha dado de sí este festival memorial Sebastián Almagro. Señoras, señores, nos volvemos a encontrar en la próxima ocasión, ya saben, aquí en Canal Palma del Río. Muchas gracias y hasta pronto.